Hola chicas, yo quiero y no puedo parar porque trabajo en una empresa pequeña y... Y bueno, no nos lo han puesto nada fácil tampoco para poder hacer huelga. Pero esta mañana cuando iba a coger el ferrocarril no podía porque había una manifestación en las vías y me pareció increíble. Me he sentido tope de orgullos ahí. Y han pasado más cosas maravillosas como tener que ir a entrar la furgoneta a uno de los centros deportivos donde trabajo y que no hubiera nadie porque las de la recepción estaban en parada y me ha parecido fantástico y... ¡Petadlo en las calles! Y bueno, yo por mi parte he hecho todo lo posible hoy para que todas las chicas a las que he dado clases se enteraran de qué día era hoy y que supieran de qué hoy íbamos a hacer historia. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 vacaciones, ya ya estamos de vacaciones, que empiece la motivación es que se le hacen cortos hasta a mi abuela los fines de semana ayer estamos comiendo y me dice ya mañana el lunes otra vez y le digo tía ya ya, si tú no trabajas ¿sabes qué más te da? que sea lunes, domingo o miércoles, me dice bueno pero es lo que dice la gente, ya, la gente lo dice porque se le hacen cortos porque tienen que ir lunes a trabajar pero tú no es justo que lo digas pero bueno 15 días esto está hecho y una cosa, sabéis que nos pasó el viernes después de ir a buscar yo a Yul al aeropuerto fuimos a comer mientras veíamos aterrizar los aviones y había unos niños porque había un cole allí no sé qué hacían y le preguntaron si era el Wismichu no sé si lo he dicho bien, pues es un youtuber yo no lo sabía, luego lo busqué en Google y yo no era más guapo pero los niños creo que no se creyeron que no era y estuvieron todo el rato diciéndole queréis estar aquí no sé qué y cuando se fueron en plan adiós y estuvieron allí en plan fans mirándonos y no se lo creyeron ni de coña se estaban del palo nos ha dicho que no pero sí que es como podéis ver no tengo mucho trabajo hoy aquí en la oficina y estoy deseando que llegue el alba para comerme mi tupper de fideuá que Yulia no quería y tengo un tupper para mí y otro que se llevó mi padre papa disfruta porque hoy vas a más buena que ayer ya lo verás buenos días bueno hoy es un nuevo capítulo de Yulia en pierde cosas ¿vale? ha reconocido hoy que desde el viernes que llegó ha perdido sus llaves de casa las acabo de encontrar ¿dónde podrían estar unas llaves que no estén? ¿dónde tienen que estar? pues por ejemplo aquí ¿dónde se ponen los cuadros? pues por ejemplo puede ser un buen sitio para dejarlas y bueno que las he encontrado porque es que la estantería cae justo a la altura de los ojos ¿sabes? que te das con el pico como vayas muy arrambado la pared ¡ay! pero bueno y ahí están claro que voy a poner Rusi y Teyul para que luego las cojas a medio día ¡Suscríbete al canal!